Mucha atención porque se revelan los 5 futbolistas más rápidos del mundo. Esto lo reveló la página SpeedBT. Puesto número 5 para Mudrik. Y es que observen esta maravilla, como pasa de 0 a 36,63 kilómetros por hora. Número 4, José Enamorado, el colombiano de Santa Fe, que registró una velocidad de 36,8 kilómetros por hora. Por ahí estamos viendo el espectacular video. E increíblemente el puesto número 3 es para Kylian Mbappé, cuya mayor velocidad registrada es 37,9 kilómetros por hora, que igual sigue siendo una bestialidad. Puesto número 2 para el uruguayo Darwin Núñez, quien ha registrado 38 kilómetros por hora. Y el número 1 es Esben Woodman, 39,2 kilómetros por hora una máquina.